De acuerdo con el INEGI, el 65.8% de la población en México tiene acceso a internet y lo utiliza principalmente para entretenimiento, comunicación y obtención de información a través de sitios web, redes sociales o blogs de información. La facilidad para obtener esta información ha acarreado fenómenos como las fake news o noticias falsas. Hoy vamos a platicar con Julián y Sharon, estudiantes de comunicación de la Universidad de Anáhuac Oaxaca sobre este fenómeno y sus implicaciones en la sociedad y cómo las y los jóvenes universitarios pueden influir para combatirlas. ¿Me acompañan a verlos? Hola, mi nombre es Julián Bautista, soy estudiante de tercer semestre de la carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad Anáhuac Oaxaca. Mis intereses es dedicarme al periodismo como tal, incluso mi mayor meta es dedicarme al periodismo deportivo, ya que se me hace sumamente interesante todo lo que hay detrás de una investigación, lo que hay detrás de cápsulas deportivas, de información y por eso estoy aquí compartiendo con ustedes este tema de las fake news. Pueden seguirme en Instagram como arroba julianbsg y en Twitter como julianbsg1. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariete Sharon, estudio en la Universidad de Anáhuac Oaxaca en la carrera de comunicación. Es para mí un gusto estar participando en este proyecto. Estudio comunicación porque creo que la comunicación está en todos lados, siempre nos comunicamos y siempre es importante también saber escuchar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conexión 3.0, una producción del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Yo soy Constanza Carrasco y les agradezco que estén nuevamente conmigo. Hoy nos encontramos en la Universidad de Anáhuac Oaxaca y estoy acompañada de Julián y de Sharon. Ellos son estudiantes de la carrera de comunicación de la Escuela de Comunicación y Diseño. Muchas gracias Julián, muchas gracias Sharon por estar aquí conmigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto siempre el compartir las ideas con diferentes públicos. Les agradecemos tanto al Instituto como a la Escuela darnos esta oportunidad para poder compartir nuestra opinión con ustedes, tanto como con las personas que nos ven. Así es, su opinión nos interesa muchísimo y hoy tenemos un tema muy importante y sobre todo muy interesante, me parece a mí, que son las fake news. ¿La juventud les tiene temor o es indiferente a ellas? ¿Cómo es que surge este interés en definirlas y en ver cuál es su impacto en la sociedad? Así es que les agradezco nuevamente por aceptarme esta charla y pues qué les parece si en más preámbulo entramos directamente a esta conversación. La primera pregunta que yo les haría es si se han enfrentado a una fake news en Facebook, en Twitter, en WhatsApp. Un autor que ha escrito sobre el tema nos dice que una persona, siete de cada diez personas, se encuentra una fake news al día. Eso es un dato sumamente relevante, pero yo les pregunto a ustedes, de manera personal, ¿se han encontrado una fake news? ¿La han creído? Pues en lo personal sí, quizá no del todo creerlo, pero sí me he enfrentado con diferentes fake news, ya que al parecer son como información que aparentemente es verdadera. Entonces estaba yo en Facebook un día ahí dando el rol y cuando me di cuenta estaba viendo un video sobre un asalto que atrapan a una persona que se quería llevar a alguien o algo así y resulta que la policía se puso muy viva y lo atraparon y demás y pues todos, guau, ok, qué padre noticia, qué padre video. Y cuando me doy cuenta pues era un simulacro, realmente no era verdad, pero los portales de noticias, los portales de diferentes, incluso blogs, lo comentaron como algo verdadero. Entonces las personas que no se tomaron como el tiempo de buscar si es verdadero o no, pues se llevaron con esa impresión. Entonces, pues sí, en lo personal me he llevado con eso, ha sido muy reciente ese suceso, pero así como yo, muchas personas están expuestos a enfrentarse con las fake news. Sí, después de toparnos con tantas noticias falsas, creo que ya es un poco más difícil que nos las creamos, pero sí, a diario las podemos ver tanto en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, ya que se divulgan de una manera muy, muy fácil. Entonces es muy recurrente encontrarnos con este tipo de fenómenos en el cual el 80% estaba yo leyendo son de tipo de nota roja, lo cual es sumamente alarmante, ya que es de las cosas más delicadas que nos podemos encontrar actualmente por la seguridad que hace falta quizá en algunos estados, en el país incluso. En 2017, fíjense, quizá ustedes ya lo saben, el diccionario Collins nombró fake news como palabra del año y fue relevante o sigue siendo relevante porque se da después de dos sucesos muy importantes como las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde gana Donald Trump y después del Brexit, que es esta consulta que se hace en el Reino Unido para ver si continúan o salen de la Unión Europea. Y en este contexto de estos eventos sociales aparecen, y eso es algo que me gustaría plantearlo, sí, aparecen las fake news o se refuerzan las fake news. En la antigüedad, cómo se daban las noticias falsas, cómo se propagaban, porque ahorita en los medios digitales tenemos la posibilidad de obtener una mayor oferta de contenidos en una cantidad de tiempo, pues, muy, muy pequeña. Pero, ¿existían antes las fake news o son un fenómeno que acarrean los medios digitales? Yo creo que ya existían. Como en todo, pues, siempre está lo bueno y está lo malo. Entonces, yo creo que desde antes, ya incluso, pues, a través de folletos, de volantes, se daban esas noticias que en un principio a las personas lo tomaban como de chiste, quizá y demás, pero sí han evolucionado y ha evolucionado el impacto que éstas tienen, porque ahora todo lo tenemos a la cuestión de ya. Es algo muy inmediato. Entonces, las personas pretenden estar informadas, pero realmente no se informan de dónde lo están obteniendo esta información, realmente. Entonces, ahora, hoy en día, esa es como una de las desventajas o una de las razones por las cuales se ve como más común las fake news. Porque ahora lo vemos tal cual en Facebook, en Twitter, en Instagram y otras redes sociales y lo tomamos como cierto porque alguien más lo publicó, porque alguien más lo posteó, alguien más lo comentó, pero yo siento que desde siempre han estado. O sea, desde siempre. Julián, las fake news o noticias falsas, como es el vocablo en español, tienen un objetivo. Si bien son noticias que aparentan ser verdaderas, pero que no hay una confirmación o simplemente no son verdad como tal, pero tienen un objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Yo creo que el objetivo principal de las fake news es desprestigiar a una persona, a una empresa, quizá incluso a un estado, a un país entero, ya que se crean con un fin en específico. Muchas veces tenemos la creencia que las fake news las crea alguien desde su casa en una computadora y ya la comparte. Pero leyendo más acerca del tema, encontré que son creadas con un fin. Hay incluso empresas dedicadas a esto. Entonces es algo que tiene un propósito, no nada más es para burlarse de alguien por su apariencia física, por algún comentario que dijo, sino para crearle una mala fama del momento en el que pasa en adelante y que quizá se quede grabado en toda la sociedad. Retomando estos ejemplos del Brexit y las elecciones presidenciales de 2016, Sharon, ¿tú dirías que las fake news tuvieron relevancia, tuvieron un impacto en estos sucesos? Sí, pues realmente el objetivo principal de las fake news es desinformar, crear como esa duda entre el público, entre los espectadores. Por lo tanto, al ser un tema, Estados Unidos es una potencia mundial, entonces tiene mucho peso al estar jugando con este tipo de información tal cual como las fake news, hace que toda una sociedad se ponga atento o esté pendiente de las cosas que están pasando y realmente ese fue como el principal objetivo, que se empezaron a notar muchas, muchas noticias falsas sobre lo que estaba pasando y lo que no estaba pasando. Entonces, pues los ojos estaban en Estados Unidos y realmente yo creo que ese fue el verdadero objetivo por el cual crearon estas fake news. Ok, y tiene mucha relación con lo que comenta Julián, que las fake news no aparecen de pronto o no es una sola persona produciéndolas desde su casa, ¿no? Hay intereses de por medio, alguien las financia y a todo esto, ya me has comentado el impacto internacional, pero ¿ustedes pueden detectar un impacto nacional o incluso local de las fake news? Sí, México, como sabemos, pues es un país en donde las manifestaciones sociales son muy recurrentes, prácticamente todos los días hay alguna, por pequeña o grande que sea, entonces de aquí, de estos fenómenos, muchas veces las personas que buscan intereses tanto políticos, sociales, económicos, son los que toman estas oportunidades, entre comillas, para poder desprestigiar ya sea al grupo que se está manifestando, al presidente, a algún gobernador de algún estado, incluso a ciertos grupos sociales, entonces en México se ha vuelto muy recurrente y principalmente en mi experiencia, lo viví mucho cuando fue los terremotos en septiembre de hace dos años, tanto en Oaxaca, en Chiapas y en la capital del país, ya que se aprovechó este fenómeno para volver viral muchas cosas realmente falsas que desinformaban a la gente y no solamente desprestigiaban a los participantes, sino también creaban temor en la población. Ok, bueno, está muy interesante la plática con Sharon y con Julián, pero el equipo de Conexión 3.0 nos ha preparado una recomendación muy especial sobre este tema que creo que a ustedes les va a interesar y también a nuestro público que nos ve desde nuestras redes sociales y desde YouTube, así es que les invito a que vayamos a ver el material que nos han preparado, ¿les parece? Claro. Claro que sí. Regresamos. Estábamos tan enamorados del regalo de esta tecnología que nadie se molestó en leer los términos y condiciones. La anterior es una de las frases contenidas en el documental Nada es privado sobre Cambridge Analytica, la consultora política acusada de recopilar 87 millones de datos de usuarios de Facebook para intervenir en sus decisiones políticas a través de mensajes engañosos diseñados de forma personalizada. El documental, estrenado hace unos meses, volvió a abrir el debate sobre el fenómeno de la posverdad y su forma más famosa, las fake news. ¿Tú ya lo viste? Las fake news ahora forman parte de nuestra realidad, pero ¿nos hemos detenido a analizar su impacto real en nuestra sociedad? Excelente recomendación esta que nos han hecho para el fin de semana por si no han visto este documental. Está súper interesante. Nada es privado, lo pueden encontrar en Netflix. Y bueno, vamos a seguir platicando sobre las noticias falsas. Antes de irnos a la cápsula, Julián nos comentaba el impacto que las redes sociales han tenido en México e incluso a nivel local en Oaxaca. Pero ya en el inicio del programa comentábamos que esto no pudiera ser posible sin las herramientas digitales, sin las tecnologías de la información y de la comunicación, las denominadas TICs. Antes quizá ya podían existir las noticias falsas, pero el impacto no era mayor o se podían como detener, ¿no? Si esa es la palabra. Pero con la vorágine de información que existe actualmente a través de las redes sociales, de los sitios web, de los blogs, me parece que es un poco más difícil. ¿Ustedes qué dicen? Si bien los medios de comunicación nos han permitido obtener una mayor cantidad de información, estos también han acarreado fenómenos como las fake news, pero ¿en realidad es culpa de los medios digitales, llamémoslo así, o es una responsabilidad de usuarias y usuarios? Pues justo esto yo creo que a partir de que existe una globalización, tenemos la apertura a muchas áreas y es cuando entran en juego estas TICs y es cuando ahora como humanos y usuarios realmente recae más la responsabilidad de lo que compartimos, de lo que miramos y de lo que escuchamos. Porque sí, las cosas van a estar, van a seguir publicándose noticias falsas, van a seguirse expandiendo y demás, pero depende de nosotros como generar esa conciencia a la hora de ser usuario, ¿no? Entonces sí han sido una maravilla esta tecnología, esta información al alcance de nuestras manos, pero ¿qué estamos haciendo con ella? Esa es la pregunta yo creo, ¿no? Sí, realmente no es tanto la culpa de la existencia de tantos medios de difusión que tenemos a nuestro alcance, ya que desde el principio de los medios de comunicación han existido las noticias falsas. Es una responsabilidad de nosotros, ya que tanto nosotros somos responsables de lo que consumimos, tanto como de lo que compartimos. Esto es muy importante aclararlo, ya que está en nuestras manos el poder quizá levantar a una persona en el aspecto positivo o quizá denigrar su integridad, su reputación y no solamente eso, sino crear temor o pánico en la sociedad. En un programa pasado hablamos de la diferencia entre conocer las noticias versus estar informado y con los chicos de la URSE nos poníamos a pensar que no es lo mismo realmente dar una scroll en tus redes sociales a informarte. Bien, se sabe que las noticias falsas lo que buscan más bien es la desinformación de la sociedad, con un fin en específico influir en la opinión pública para obtener un resultado determinado, ya sea a nivel electoral, a nivel social, a nivel económico. Pero ¿esto a la juventud le interesa? Esa es la pregunta clave. ¿Ustedes creen que las universitarias, los universitarios como ustedes, están preocupados por, si bien no evitar las fake news, pero tratar de no reproducirlas? Pues es una minoría la que está realmente informado. Yo creo que también por eso es el papel de la educación, porque, bueno, al menos en la Universidad de Anáhuac creo que se nos ha inculcado mucho esto de líderes de acción positiva. Yo creo que como líderes de acción positiva está en nuestro deber no estar compartiendo o divulgando cosas que son falsas, sabiendo que una sociedad puede recaer en cualquier momento. Entonces entra mucho en juego, la educación siempre va de la mano con una sociedad que tenga progreso. Entonces sí, las fake news pues van a estar, ¿no? Y ya hemos hablado, o sea, van a estar. Pero yo creo que como universitarios es el doble de responsabilidad, porque si ya estamos, ya están haciendo quizá nuestros padres o nosotros, al estar en la universidad, al estar pagando y de otras cosas, pues es el doble de responsabilidad tener más conciencia de lo que estamos haciendo en cuestión de minutos, de segundos, porque una publicación se hace y no sabemos el alcance. O sea, el alcance es grandísimo. Personas del otro lado del mundo lo pueden estar viendo y nosotros creyendo que no, pues ya no es como una excusa decir, no, pues yo no sabía. Ya no existen esas excusas para estos tiempos. Es muy importante el papel que juega el internet actualmente, ya que a diferencia de otros medios de comunicación, esta plataforma es permanente. Lo que publicamos, lo que se comparte, ya no tiene un retroceso, como quizá en la prensa escrita, incluso en algunos noticieros. Esto es permanente y su difusión es mundial. Lo que compartimos aquí está difundiéndose en otra parte del mundo, quizá tiene un impacto con otras personas que no conocen de nuestro país, de nuestro estado, incluso de nuestro municipio, pero se están enterando de una forma confusa o que no es cierta de lo que está sucediendo actualmente. Ok, entonces, nosotras, de manera personal, ¿cómo podríamos combatir las fake news? Creo que lo principal es, ok, ya están, lo veo, pero investigo un poco, ¿no? Entra ahí como un ejercicio individual de buscar no nada más una fuente, sino dos, tres fuentes, tener, tomarse el tiempo de analizar de dónde proviene esa información, si es correcta o pues realmente es errónea, como el de forma o de forma que realmente ahí podemos ver un claro ejemplo de las fake news, que a veces personas que no saben que es una plataforma que es de juego, ellos lo toman como cierto y lo andan compartiendo. Entonces, esa es como una responsabilidad individual, el hecho de buscar una, dos, tres fuentes, estar realmente informados, querer estar informados. Así es. Bueno, hay plataformas como la de Verificado 2018, por ejemplo, que varios medios de comunicación digitales se unieron en las elecciones de 2018 en México para combatir las fake news, pero eso yo se los dejo en su cancha porque me parece que como universitarias y universitarios, ustedes podrían hacer también proyectos de este tipo para no solo a nivel nacional, sino a nivel local combatir las fake news que de pronto aparecen en nuestra universidad, en el municipio, en el estado y que sabemos que hay intereses de por medio, pero esto no puede impactar o incidir en la información o en el derecho a la información y a la expresión que tenemos todas y todos los ciudadanos. Así es que se los dejo por si gustan tomar este proyecto en sus manos y juntos con el instituto quizá podríamos realizar algo. Por ahora yo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy en Conexión 3.0. A ustedes también escríbanos sus comentarios sobre las fake news, ¿han caído en alguna? ¿Cómo han hecho para combatirlas desde sus redes sociales? Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, gracias Sharon, gracias Julián, muchas gracias a la Escuela de Comunicación y Diseño de la Universidad Anáhuac Oaxaca. Nos vemos la próxima. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca ¡Gracias!